bueno que la playstation para la verdad que no es que haya jugado mucho juega en total 10 días en todo este tiempo al call of duty 7 días y algo y dos días al mad max no es que juega mal la verdad que para tener tal aún le doy ahí seito en ese momento estaba pensando en venderla entre otras cosas porque no tengo liquidez de nada gracias a las aportaciones bueno eso a las aportaciones de alguno de los suscriptores estoy pensando en los próximos 23 meses posiblemente cierre de todas las posibilidades de hacer ninguna aportación quizá lo que me siento inquieto desde hace tiempo no me siento a gusto es que mi situación no es que sigues ahí en el puto pozo gracias a todos vosotros por los comentarios las preocupaciones y todo eso pero tampoco es necesario que os preocupéis de más las cosas en la vida son así porque vender la playstation perder hay unos cuantos eurillos entre lo que me costó y lo que la liquido pero recuperó un 80 y algo más un 80 y casi un 90 por ciento de la liquidez inicial estaba jugando unos 10 días ya sabéis cómo soy chavales tras pasado bien los únicos momentos que me ha resultado algo divertidos tampoco es que sea una cosa y de guay es cuando a veces está jugando con con lee y los comentarios que hay porque ya sé que lo no sé que el puto campero no sé cuánto por mierda dejo la partida ya joder que puto y se me da fatal a través de ellas y de su forma de el resto es bueno juega estás ahí entretenido y ya está incluye la cámara seis meses de la cámara sv2 con el micro y todo el rollo que no tienes que estar con micro de de serie que te trae es una manita que colocas en el mando seis meses de suscripción que más al calor tú te la consola tiene un año y medio de garantía pues sobre dos 60 270 qué hacer con ese dinero bueno tenía 270 de liquidez había pensado hacer dos dos viajes entre otras cosas porque aunque mis salidas son muy pequeñas por el tema físico una vez en cuando hago una salida que no debería reportar me ningún problema más que estaba sitio está tendré que moverte más y más ajustado de comida y tal pero mi primera persona en mis cosas de mis tejidos pues sí es una auténtica son pruebas de pequeñas pruebas de estrés la última así que hice fue los 10 los 15 días que hemos con el coche con por el norte con el renal 5 y esos 15 días más allá del tercer día ya era bueno dolor joder ay yo igual párate para volver al coche descansa párate aquí en medio momento que estoy lloviendo no puedo más hoy no voy a tomarme médico es jodidísimo y de joder es algo que pasa a esa una vuelta cualquier persona normal lo podría hacer pues tú simplemente no puedes siempre planear las cosas como si estuviera más o menos bien rango bajo de tal pero bien luego sobre el terreno es el puto infierno pues había pensado igual estirando esos 270 euros irme unos 10 12 días y hacer una ruta desde verdún hasta campo hermanos en 100 kilómetros de la costa del muro atlántico francés en la zona de francia digo en kilómetros de costa justo más arena playa no tienes que moverte más que ahí solo salí a buscar agua un poco más no vas a llegar a los mínimos de comida 10 12 kilómetros al día y dejo esos 100 kilómetros que es una chorrada unos cuantos años podía hacer menos 100 kilómetros tranquilos y mínimas molestias hoy en día es un 10 kilómetros bueno más poquitos para sí y luego otro pues cerca de tres semanas de febray hay un bono de 88 euros que puedes usar todas las líneas pero ahí estarías más lejos de costa es importante mi refrigeración lavarme y todo no lo veo por eso era la idea de que quería juntar pasta para una furgoneta exactamente una furgoneta tienes las mismas puntadas pero te sirve de refugio me gustaría hacer esas dos salidas pero están mal planteadas porque van a sobrepasar me totalmente mis capacidades o estás a segundo tercer día rastro de como los 12 días que me hice hace cinco años en portugal que dije no pienso aceptar más de estos niveles de destrozamiento y dolor de con la bici de aquella brilla y la bici está fuera de posibilidades pero en verdad de vez en cuando son necesarias hacer esas rutas para para te cuenta bien otra vez de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer pues es una furgoneta estaría bien para hacer un nuevo tal una pequeña ruta 4 5 6 que me encuentro mal pues te vas a refugiar la furgoneta te pegas te das un baño en la playa si ves que tantas para fuentes de sacar la ropa y pues las cosas de beber de comer algo más así pero igualmente una furgoneta está muy por encima de mis posibilidades y el mantenimiento también y la comida también todo también la cosa es todo está bueno yo estoy aquí pudriéndome en casa pues eso la idea de la playstation al final no sé si cogeré si la venderé no la venderé si está dilatando en el tiempo el tema pero si has quedado no te van a hacer nada la vida es una elección tú qué es todo listo rest in pieces y